Los sujetos de 44 y 34 años de edad estarían vinculados con un grupo terrorista que opera en Esmeraldas. Labores investigativas y de inteligencia permitieron ubicar en el barrio Terranostra, sur de esa ciudad, el domicilio donde descansaban. Con el apoyo de elementos del grupo de operaciones especiales, fueron capturados y puestos a órdenes de las autoridades judiciales. El día de ayer en la noche, personas inescrupulosas en el barrio 28 de junio, al sur de la ciudad de Esmeraldas, se encontraban realizando disparos. Es por eso que el día de hoy, personal de inteligencia del subsistema investigativo, miembros de... ...de municiones y tres alimentadoras, los sujetos que cuentan con antecedentes por homicidio y tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, ahora estarían implicados en el delito de tenencia de armas de fuego y municiones. Fueron inmediatamente detenidos y las evidencias ya de la autoridad competente para realizar la audiencia de formulación de cargos. En las latas del patrullero, siete orificios producto de los impactos de proyectil, vidrios de las ventanas rotos, los uniformados salieron ilesos, lograron repeler el ataque. Informó Iván Casamen.